Banda básquetbolera, este es el 21MX y en esta ocasión te tenemos la reseña y desempeño del Don Isu Vol. 5 edición Blue Saphir. Antes de continuar con el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Muy bien, comencemos. Como tú bien sabes, esta es la quinta entrega de Adidas en el Signature de Donovan Mitchell. Ahora, este modelo ha sido esperado ya que tiene una previsualización, una visualización muy futurista. A muchos he leído que no les pareció como que rompe este esquema, pero vamos a darle una oportunidad. En este caso podemos ver materiales en la puntera, vemos que es gamusa, viene cosido con hilo, esto es normal. Ahora, también todo el contorno del calzado es textil, ojo, pero viene como plastificado, entonces esto va a ayudar a que el calzado te dure más en el momento de jugar, cuando te pisen y situaciones en donde pues hay roces con otros calzados. Adicional a esto podemos ver que tenemos malla, esto sería como el esqueleto de este calzado. Tenemos la malla en la parte de atrás, tenemos malla en la lateral y esto nos hace ver que se está conformando este calzado en una sola pieza, porque también podemos ver malla en el apartado de la lengüeta. Entonces es completamente textil. Ahora, si podemos observar en la media suela, tenemos el material para la amortiguación, que es el Bones. Como ustedes bien saben, Bones siempre ha estado de la mano con todas las siluetas de Donovan Mitchell. En la parte de abajo podemos ver que es goma, una goma algo suave, posiblemente nos ayude para el tema de llevarlo a exteriores. Antes de que se me olvide, podemos ver que en la puntera, en la parte de aquí arriba, tenemos una pequeñita placa de TPU y esto es para darle soporte a nuestro calzado en las jugadas, como ustedes ya saben, cuando hacemos movimientos laterales o algo que necesite que tengamos que girar hacia la parte externa de nuestro calzado. Bien, ahora, como tú bien sabes, contamos con un ajuste. El ajuste, bien te lo he marcado, viene a través de ojales, es el clásico, agujeta, ojales, pero solamente hay un detalle que me ha llamado la atención. Primero y único es que la lengüeta no es la normal. Usualmente encontramos una lengüeta que se desprende de los dos lados o que viene en una sola pieza y hace esto. En este calzado se abre nada más de la lateral. Entonces, pensé que iba a ser incómodo en el momento de utilizarlo. La verdad es que no. Simplemente metes tu pie y te lo abraza. Entonces, ayuda bastante en el momento de calzarlo. Sirve bastante en el momento del juego porque como que hace cierto abroche también con tu pie, con tu calcetín y eso en el momento en que tú ajustas te abraza tu pie. Adicional, en la parte de adentro, el acoginamiento para el tema de los tobillos, es regular, no es muy invasivo, no se siente incómodo. Vemos que sobresale esta parte, es para que pueda darle una guía al sentido o esta parte del tendón de Aquiles, lo cual es bastante bueno. No me causó ningún problema, lo sentí cómodo, pero pues lo de siempre que te recomiendo, si tienes la posibilidad de utilizar alguna tobillera para reforzar este apartado, buena idea. Si no, te puedo comentar con que utilices a lo mejor una calceta un poquito gruesa, te va a venir súper bien. Ahora, si viene a la talla, sí, si viene a la talla, utiliza la talla convencional, no te saques de onda. Si lo vas a pedir por internet, guíate a tu talla y sin problemas. Una vez que tenemos entendido lo que nos funciona en la parte superior, que es con el ajuste, pues debemos de ver qué onda con el tema de la amortiguación. Esta amortiguación está a cargo de la tecnología Bounce. Quedé sorprendido y honestamente había tenido calzados con esta tecnología Bounce y a veces lo sentía un poquito duro si lo comparamos con otras tecnologías. Obviamente en el sentido de adidas, como es el ultra bust, el bust, con el sistema que tiene el calzado de linik, que es el cloud, en el boom de peak, varias espumas. Esta en especial me agradó porque sí se siente una amortiguación. Es una espuma muy ligera. La verdad es que, como puedes observar, hasta la misma espuma va agarrando así como que esas pequeñas estrías de uso y amortiguan muy bien. Me latieron. Como todo calzado los empiezas a utilizar y los sientes un poquito duros, pero la verdad es que en cuestión de minutos ya empiezas a sentir esa amortiguación cuando corres, cuando caminas, no se diga cuando saltas. Entonces es un buen modelo. Obviamente si eres un jugador pesado, pues vas a sentir un poquito insuficiente esta amortiguación. Pero si eres de esos jugadores rápidos, sin ningún problema te va a venir muy, muy, muy bien en cada una de tus jugadas. Como un factor adicional a lo que es la amortiguación, obviamente debemos de tener una buena atracción para cada una de nuestras jugadas. La atracción de este Donovan Mitchell está dividido en dos factores. Los diseños de esta suela es, el primero es son de espiga. Tiene en la puntera, tiene una espiga más finita que en la parte intermedia y hasta el fondo o fondo final. Podemos ver la misma espiga, pero con canales más gruesos, el dibujo de este mismo es más ancho. Y adicional a este de factor, tenemos tres círculos. Dos que están en la parte, pues digamos que del primer cuarto del calzado. Estos obviamente son para los giros que podamos hacer en el momento de algún pivoteo. Y en el talón también vemos otro círculo. Misma situación. Normalmente no giramos con talones, pero en el movimiento natural, por decirlo, cuando estás arrastrando a alguien, pues sí puedes hacer algún tipo de giro adicional al que estamos acostumbrados. ¿Qué puedo decir de esta suela? Es muy buena, es adherente. Obviamente conforme al uso que le estás dando, vas a generar que se vaya rompiendo esas capitas ligeritas que tenemos de primer inicio en todo calzado nuevo y se va a adherir. Tú te estarás preguntando qué tanto polvo puede tener este calzado. Sí, sí recoge polvo. Obviamente si tienes una cancha con buenas condiciones, pues con que le pases un poquito a tu mano o una toallita húmeda, sin problemas va a volver a agarrar la adherencia con el cual iniciamos. Ya que tenemos entendido cómo está el funcionamiento de la tracción, debemos de tener en cuenta que viene acompañado del soporte. El soporte está dividido en dos en este calzado. El primero lo vamos a ver en este ojito que es de material TPU. Entonces, como nosotros hacemos los movimientos en lateral, recae un poco nuestro peso por acá. Pero estas tres franjas no solamente son el adorno, también ayudan a comprimir nuestro pie y a darle un soporte. Las gomas son duras, tanto de las que vienen en la cara externa como en la cara interna. No creas que solamente es un tema de estética. La estética es funcional. Es la primera vez que puedo decir esto en un calzado porque yo pensaba, bueno, esas gomas o tres franjas de qué carajos sirven. Pero en efecto, sirven demasiado. Además de darle un visto pues llamativo a nuestro par. Cuando hacemos el movimiento en la lateral, sí se siente definitivamente que tienes ahí el soporte. No como en otros calzados en donde tenemos un alerón. En este carecemos. Entonces, la tecnología de adidas o el diseño de este par nos ayuda en el sentido de aguantar todo nuestro peso a pesar de que no tenemos alerones. La suela tampoco es ancha, digamos que es normal, no es protuberante. Entonces, definitivamente este calzado lo hicieron ligero y lo hicieron funcional. Tanto el apartado de la estética como el apartado de la funcionabilidad van juntas. Definitivamente es un buen calzado que debes de tener. Ya que sabemos cuánta tecnología tenemos en los pies, pues ya es necesario saber cuántos gramos estamos cargando. Entonces, vamos a pesarlo y vamos a ver que tenemos 434 gramos, un calzado ligero de buenos materiales y definitivamente es competidor para este inicio de año contra todo lo que le pongas. Por último, te vamos a dar conocimiento de cuáles han sido los puntos buenos de este calzado y los malos. Los buenos tiene un peso que es ligero. 434 gramos se me hace un peso pues bueno. Materiales, obviamente van de la mano, son ligeros, resistentes que vienen con una protección plástica en el apartado del textil. Puntos malos, la puntera no tiene un tratamiento plástico, es gamusa, entonces muy seguramente se te van a descarapelar. Es lo normal que pasa en el calzado que trae gamusa. Otra de las partes que va a punto medio, ni malo ni bueno. La goma es profunda, pero es un poquito suave. Entonces, me hace tener mis dudas conforme la implementación de esta suela en una cancha exterior. Posiblemente te dure más de lo normal, muy posiblemente, pero yo sí te recomiendo que los lleves definitivamente a canchas de interiores, pero al final de cuentas considero que sí puede ser bivalente para que lo tengas a consideración. Ahora, un punto donde se me hizo bueno es que la lengüeta no es normal, sino simplemente se comprime o se jala hacia el lado externo de donde vendría siendo tu arco del pie. Entonces, eso es algo innovador que no he visto en muchos pares de básquet. ¿Qué más te puedo decir? Los soportes son muy buenos, no hay ningún problema con ellos, no te saques de onda, que no tiene normalmente el aleroncillo que los tenis de básquet manejan acá. La parte interna es muy buena, tiene un acoginamiento necesario, no es exagerado como en otros calzados de adidas. Sujetadores buenos, vienen bien cosidos, te da una buena sujeción en la parte de atrás conforme el tendón de Aquiles. En definitivamente si le damos una calificación yo le podría dar un 8 o un 9. Definitivamente no es apto para jugadores pesados, amortiguación es muy buena y definitivamente si los puedes encontrar o los puedes comprar, hazlo. Ahora, en esta parte de comprarlos puedes acudir a la página de Facebook Titan Basketball Store. Te vamos a dejar en la descripción el link para que puedas acudir al perfil y puedas comunicarte con él y así hacer tu compra de este calzado o de otros que él se encarga de traer a México. Afortunadamente él nos los compartió o más bien nos los vendió y pues bueno creo que somos los primeros en tener la reseña en español de este calzado. Agradecemos que nos hayas visto una vez más, como tú bien sabes nos encontramos en redes sociales, su apoyo es muy importante, ya estamos cerca de llegar a los mil suscriptores, esto es gracias a ustedes porque nos ayudan con cada comentario, con cada like cuando comparten nuestros videos, eso nos sirve de muchísimo para poder mejorar este canal. Esto ha sido todo, esto ha sido el 21MX, hasta pronto. La musicalización de este video estuvo a cargo del DJ y productor Mike Zank, visita sus redes sociales. Gracias por ver el video.